Evangelio meditado de hoy, viernes 21 de julio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados, los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Misericordioso Jesús, ilumina mis sentidos para que hoy pueda escucharte y sentirte y apreciarte, para que me comporte como un hombre justo y generoso. Líbrame de tener un corazón insensible como el de aquellos fariseos que aun viendo que tus discípulos cogían aquellas espigas para saciar su hambre, no les importó. Para ellos era más fácil juzgar su comportamiento que mirar la necesidad que tenían estos hombres. Tristemente, esta actitud la vemos mucho en nuestra sociedad. Personas que se creen con el derecho de señalar los defectos y fallas de sus semejantes. Sin preocuparse de la situación en la que viven, de sus sufrimientos, escasez, angustias o problemas. Muchas personas se ven obligadas por las circunstancias a realizar actos que no son acordes a las enseñanzas de Dios. Y no es que diga que esto no sea pecado, solo que Dios es infinitamente comprensivo, misericordioso y sabe perdonar. Es verdad que hay que santificar las fiestas, hay que guardar el día del Señor. En nuestra iglesia católica guardamos el domingo, lo destinamos para el descanso y la oración. Sin embargo, aunque esto es importante, no debe estar por encima del bienestar de nuestros semejantes. Porque es que en ocasiones es utilizado como pretexto para no ayudar al necesitado. Porque tú dices, misericordia quiero y no sacrificios. Tú deseas que nos amemos, que nos comprendamos, que perdonemos y que unidos busquemos la salvación. No que estemos pendientes de lo malo que hacen o lo que dejan de hacer los demás para criticarlos y condenarlos. Y si tú no condenas a nadie, ¿por qué yo tomarme el atrevimiento de juzgar a mis semejantes? Esta pregunta me debería hacer cada vez que me vea tentado a condenar a otro por su comportamiento. Para terminar nuestro diálogo, es bueno decir que tu invitación de este día es a ser más misericordiosos, a ver a los demás con tus ojos de amor, sin prejuicios ni juzgamientos. Señor Jesús, ayúdame a comprender que mi deber en esta tierra es ayudar a mis hermanos a reencontrarse contigo, a enseñarles con mi ejemplo la manera en que se debe obrar y expresarse. Borra de mi mente, Señor, todo pensamiento impuro y negativo. No permitas que me dedique a desprestigiar y juzgar a mí semejante. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.